A solas Quiero platicar contigo Y en el silencio Mi corazón Se quiebra en llanto Y en el silencio Se suelta en llanto Mi corazón Y mi alma se llena de aliento Al escuchar tu voz En medio del desierto Escuché tu voz De ahí me regataste De ese dolor De ahí me regataste De ese dolor A solas Quiero platicar contigo Y en el silencio Mi corazón Se quiebra en llanto Y en el silencio Se suelta en llanto Mi corazón Mi corazón Y mi alma se llena de aliento Al escuchar tu voz En medio del desierto En medio del desierto Escuché tu voz De ahí me regataste De ahí me regataste De ese dolor De ahí me regataste 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 De ahí me regataste